Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que estés bien a casa. Hoy vamos a tener nuestra lección número 9. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén bien en casa. Bueno, hoy vamos a tener nuestra clase número 9. Para nuestra clase número 9 solamente vamos a usar nuestro libro, ¿sí? Rainbow Bridge 5. Entonces, vas a abrir tu libro en la página 26. Van a abrir el libro en la página 26. Una vez que abrimos nuestro libro, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos en el punto número 1. It says, listen and point and repeat, ¿sí? So we are going to listen. Voy a poner el audio, así pueden escuchar. Una vez que escuchan, van a señalar el que están escuchando, ¿sí? So wait, sorry. Listening 26. Listen and point. He helps animals. She helps people. She cooks food. He wears a uniform. He plays football. He plays football. He saves people. He plays football. She cooks food. He helps animals. He saves people. He wears a uniform. She helps people. Listening 26. Okay. Okay, sorry. So, in number two, yes, you are going to choose and write. Tienen las palabras en la cajita. Vamos a elegir y vamos a completar las oraciones de abajo, ¿sí? It's very easy. Es muy fácil. In number three, you should read the sentence and circle. Van a leer la oración y van a elegir la opción correcta. Van a hacer un círculo en la opción correcta, ¿sí? Bueno, acá en este recuadro, ¿se acuerdan? Tenemos un repaso de lo que veníamos viendo. Que es present simple, ¿sí? Presente simple. Cosas que hacemos todos los días. Rutinas, por ejemplo. For example, I play football every day. ¿Sí? Yo juego a la pelota todos los días. ¿Se acuerdan que cuando teníamos he o she o it, se ponía la s? ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo vamos a ir repasando. Así no nos olvidamos, ¿sí? Okay. Now, go to page 27. Vamos a ir a la página 27. Acá vamos a volver a hacer otro listening, ¿sí? Y vamos a escuchar la pronunciación de las palabras. Que estos son los lugares en donde trabaja la gente que estábamos viendo antes. ¿Se acuerdan? Las profesiones. El policía, el bombero, ¿sí? El jugador de fútbol. Son los lugares donde trabajan. Acá, como pueden ver en la cajita de acá, donde estoy señalando yo, tienen los lugares. Lo que tenemos que hacer es completar abajo de cada imagen, ¿sí? Voy a poner el audio, así practicamos la pronunciación. Okay, wait for me again. Sorry. Okay. Listening 28. Listen and point. A stadium. An animal hospital. A kitchen. A police station. A fire station. A hospital. Bueno, esa pronunciación la vamos a ir practicando, ¿sí? Hasta que aprendamos la pronunciación y lo que significan los lugares que estuvimos viendo. So, in number three, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es escribir las oraciones, ¿sí? Vamos a mirar las imágenes y vamos a escribir la oración. Vieron que tienen ahí espacio, ¿sí? Para escribir. Recuerden que cuando nosotros decimos, ella trabaja en la estación de policía, vamos a usar in. ¿Se acuerdan? La preposición. Acá tenemos el cuadrito. She works in a police station. Ella trabaja en la estación de policía. ¿Sí? Y ahora, para el trabajo, ¿sí? Tienes la página 113, ¿sí? Página 113, ¿sí? De la parte del libro de actividades. Vamos a la página 113. Que es esta que está acá. Y tenemos los lugares que estuvimos viendo recién. Vamos a completar con cada uno. Y en el número dos, tenemos que... It says, look at the picture in activity one. Vamos a mirar la imagen de la actividad número uno. Follow the arrows from start. ¿Sí? Y vamos... ¿Vieron que tienen flechitas acá? En el ejercicio. Bueno. Esas flechitas van a empezar del lugar donde dice start. ¿Sí? Donde estoy señalando yo ahora. Entonces, van a decir a dónde llegamos cuando seguimos esas flechitas. ¿Sí? Y vamos a completar. She works o he works in... Y el lugar. ¿Se entendió? Ok, that's all. Excellent. Very good. You did it very well. And see you next class. Goodbye. Bye. 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 Gracias.